El Tribunal Supremo Electoral ha iniciado un proceso sancionatorio y ordenó el retiro de propaganda anticipada o ilegal, la cual fue realizada por un total de 15 candidatos a alcaldes pertenecientes a diferentes partidos políticos, por lo que se estarían procesando 18 casos, tres casos extra dentro de estos encontraría un spot perteneciente a un joven salvadoreño que pide que acabe el régimen de excepción, así como también se registra dentro de esos tres casos el de la Dirección de Obras Municipales, ADOM, para que retire propaganda electoral, ya que la Dirección efectuó publicaciones en las que hacía mención a obras públicas y proyectos en Yoloquín, Morazán y otros departamentos, acción que cuenta como propaganda adelantada ya que el plazo electoral municipal iniciaría el próximo 5 de febrero. Asimismo, el TSE inició el proceso en contra de cuatro candidatos de Gana, dos candidatos de Nuevas Ideas, dos candidatos pertenecientes al FMLN, dos pertenecientes al PDC, un candidato del PCN, uno de Fuerza Solidaria, un candidato del partido CD y un último candidato perteneciente a la coalición PDC y PCN, en el departamento de Morazán Sur. Asimismo, entre los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa que enfrentan un proceso de sanción se encuentran el candidato Jorge Castro, que es candidato a alcalde en Santa Ana Oeste por Nuevas Ideas, y el alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, perteneciente a Gana, junto a sus contendientes del PDC y del FMLN. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes.